Con cerebros que pesan menos de una millonésima parte del cerebro humano, es verdaderamente impresionante que las hormigas se puedan comunicar. El verano pasado me encontré un hormiguero muy cerca de mi casa. Las hormigas que habitaban en él, trabajaban sin descanso para llenar su despensa, recolectaban semillas. Entraban y salían de un agujero hecho en el cemento. Estuve observando durante largo tiempo como introducían su alimento en el interior. Pasado algún tiempo después de comer, me asomé otra vez para ver el desarrollo del hormiguero. Mi sorpresa fue mayúscula cuando vi que el hormiguero ya estaba totalmente cubierto. Las hormigas terminaron de recolectar y sellaron su entrada con piedrecitas y pequeñas ramitas. Entonces me pregunté a mí mismo qué ocurriría si volviera a descubrir el hormiguero. Empecé a cavar. Saqué lo suficiente hasta dejar el hormiguero con la puerta abierta de nuevo. Esperé unos minutos para ver la reacción de las hormigas. Las primeras hormigas no tardaron mucho en asomar la cabeza. Con sus antenas detectaron la luz solar. Una de ellas salió para inspeccionar mejor. Quería asegurarse de lo que su instinto de decía. Espantada, retrocedió hacia dentro del hormiguero para alertar a las demás hormigas. Pero su acompañante no entró, se quedó afuera. Pensé que esta sería la primera de las hormigas en comenzar a traer piedrecitas. En cuestión de unos minutos, ya estaba acompañada de sus hermanas que comenzaron a cubrir de nuevo la entrada del hormiguero. Les ayudé poniendo unas pocas piedrecitas en un lado. A la tonnes de hormiguero para alertar a las hormigas. A la derecha de la散ificación en un carnet de drogue. ¡Esta, la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! En poco más de una hora, las hormigas ya tenían avanzada la construcción de su nueva puerta. Incluso habían puesto nuevas viguetas para soportar el peso del techo. Luego de otra hora más, la puerta del hormiguero ya estaba terminada. Una curiosidad es que no había rastro alguno de las hormigas que pertenecían a este hormiguero. Todas estaban dentro. Una genial muestra de conducta social que requiere de cooperación para lograr el éxito. Como habéis visto, este ejemplo de cooperación explica y demuestra el por qué son buenas supervivientes. Pero nada sería igual sin la gran fuerza que poseen estos increíbles animales. Además de unas fortísimas mandíbulas muy adaptadas al transporte de peso, con seis patas con el que distribuirlo y un esqueleto muy ligero. Esta ha sido una muestra insignificante en comparación con otras especies. Existen hormigas capaces de construir puentes y balsas con sus propios cuerpos para cruzar lugares intransitables, incluso desplazándose por el agua en busca de alimento. Otras hormigas construyen torres enormes, soportando un peso 750 veces superior a su peso corporal, sin sufrir lesiones.